Alimentos y Arte, el gozo de los sentidos en la historia. En mi infancia, en el libro de primaria, aparecía una anécdota sobre el descubrimiento de las cuevas de Lascaux en Francia, donde unos niños descubrieron de manera accidental una cueva tapizada con unas imágenes alucinantes. Era un tropel de bisontes, ciervos y toros. Cuando observamos estas imágenes aún en la actualidad, nos sorprende el genio humano que habitaba las cavernas. Los arqueólogos son incapaces de interpretar el sentido de estas imágenes. De manera burda, nos explican que se refiere a los deseos de dejar plasmado un homenaje a la buena y abundante cacería, para que a sus generaciones descendientes no les faltara el alimento. Pero tal vez hay algo más que no han descubierto y que nosotros sí podemos obtener. En el siglo XX, Andy Warhol nos presenta una de sus icónicas pinturas, la famosa lata de sopa Campbell's, la cual, acomodada en múltiples hileras, nos refiere al acomodo que estas latas tienen en el supermercado. Se ha dicho que Warhol insistía en descubrir el arte en las cosas cotidianas, como estas latas de sopa anodinas, pero que en el siglo XXI nos lleva a plantear que todas las manifestaciones artísticas aún están abiertas a todas las propuestas, tan válidas y universales como son los sentimientos e ideas que cada una de las personas de este planeta tenemos. Voy a hacer un recorrido por los sentidos de nuestro cuerpo, tocando las fibras sensibles, dormidas, para encontrar en ese periplo la fuente de inspiración en el pasado y los excesos a los que nos ha llevado esta época hipertecnológica. En mi hipótesis, establezco que el disfrute de la vida en todos sus ámbitos posibles requiere un refinamiento de los sentidos. El olfato. Nuestro primer contacto con la fuente de alimento, cuando arribamos a este mundo ancho y ajeno, proviene del olfato. Buscamos con ansia el seno de nuestra madre, cuyo primer alimento que nos provee es el calostro, el cual nos invade con anticuerpos, para afrontar con éxito el medio ambiente con sus microorganismos benéficos y otros no tan benéficos. Es curioso que no exista una de las bellas artes que nos estimule el olfato, cuando está establecido que un olor nos puede remontar a una época, a una persona, a un recuerdo. La perfumería ha existido desde tiempos ancestrales y por registros fósiles y de residuos encontrados en ánforas selladas en el mar, sabemos que los antiguos habían descubierto que todo perfume es efímero y su principal enemigo es el aire, por lo tanto, buscaron lo más codiciado que pudiera fijar el aroma del perfume por mucho tiempo y lo encontraron en las gonadas de los bueyes almizcleros y en otros mamíferos. Pronto encontraron la manera de eliminar el aroma natural penetrante para dejar el principio activo, el almizcle, que continúa siendo insuperable incluso para la perfumería actual. En la actualidad, a partir del análisis de los terpenos y de otros metabolitos secundarios y terciarios de las plantas, se han podido obtener de forma sintética la mayoría de los aromas de la comida que consumimos a diario. La experta Araceli Hernández nos advierte que si los nombres de los ingredientes en una etiqueta son impronunciables, de preferencia no los consumamos, porque se trata de elementos sintéticos que definitivamente no aportan nada a nuestro organismo. El gusto Pero el sentido del olfato está intrínseca e indisolublemente ligado al sabor, de ahí que cuando tengamos resfriado o coronavirus, dicen los expertos, los alimentos pierden el sabor porque nuestro sentido del gusto solamente detecta los sabores esenciales, ácido dulce, salado, amargo. Entonces no existe el sabor a café, existe el aroma del café y el gusto amargo del café, y ambos crean algo inexistente que es el sabor a café. Los expertos han establecido que el uso indiscriminado en las últimas décadas del glutamato monosódico, cuyos efectos detonantes de epilepsia han sido ampliamente demostrados en las personas hipersensibles, ha provocado que exista un quinto sabor en nuestro paladar que detecta la presencia del glutamato y estimula las papilas gustativas y provoca la salivación. Pero no dejó de reconocer el talento humano detrás de la búsqueda de los sustitutos, sabor a ahumado, sabor a paella, sabor a pizza. Definitivamente hay un gran camino por recorrer para encontrar los aromas en su esencia natural. Los antiguos los encontraron desde el inicio del renacimiento, cuando se dio la guerra entre las potencias para conseguir la ruta más rápida por las especias al lejano oriente. Por ejemplo, la pimienta negra realmente no es tan abundante en el mundo y lo que compramos en el súper es el fruto de una planta semejante al pirul de nuestras latitudes. El experto Servando Carvajal nos indica que esos alimentos cuya consistencia, aroma y sabor son casi idénticos al original, se conocen como sucedáneos. Por ejemplo, el café tiene su sucedáneo que es el capomo y el sabor a grano tostado se obtiene a partir del chícharo quemado. El tacto La cacería y la recolección de plantas dieron a la humanidad los elementos para aprender de la naturaleza, mediante el conocimiento empírico. Los venenos y tóxicos que existen por doquier se aprendieron hace más de 100.000 años y varios de ellos no fueron impedimento para que se pudieran consumir los alimentos. Los pueblos originarios descubrieron la forma de neutralizar dichos venenos o de utilizarlos a su favor, en las armas o como medicamentos. Tocar el alimento era muy importante, para uno mismo o para compartir con otros. Hasta el momento, uno de los grandes tabúes es que no se debe consumir el alimento que ha sido tocado o probado por otros. En la India, solamente las personas impuras pueden consumir las sobras o los alimentos tocados por otros, y al comerlas ellos se purifican. Eso está establecido en las leyes de Manu, tan antiguas como el tiempo. Pero en la actualidad y en nuestra gastronomía mexicana, no tocar el alimento es casi una ofensa. La piel que nos cubre es el órgano más grande de nuestro cuerpo. Al igual que en otras culturas, comemos con las manos, chupamos nuestros dedos, nos relamemos y de esa manera añadimos un gozo a nuestro sentido del tacto. Tal vez sea el sentido menos utilizado en la actualidad en el proceso de la alimentación, pero para los pueblos cazadores y recolectores, el sonido indicaba el lugar en el que se encontraba la presa y de qué tipo era ésta. Los sonidos de otros organismos también eran interpretados para conocer la proximidad del peligro. Con el avance de los siglos, los banquetes fueron acompañados de música y en la actualidad no se concibe una cena de una fiesta de 15 años sin el acompañamiento musical. El descubrimiento de Pavlov a principios del siglo XX del reflejo condicionado en perros a los que el sonido de la campanilla les estimulaba el apetito, reveló que los animales reaccionamos a los estímulos sonoros con mayor intensidad de lo que se hubiera pensado. El conocedor de la gastronomía reconoce a los alimentos no solo por su textura y aroma, sino también por su sonido. Es un placer cortar con las manos unas hojas de lechuga o utilizar el cuchillo para rebanar una hogaza de pan. El sonido nos revela la firmeza o la suavidad, al igual que el momento en el que el agua está hirviendo para colocar los alimentos. A través del oído y la demostración, las y los cocineros del pasado fueron transmitiendo sus recetas a los descendientes. Se trata de una herencia oral de gran valía que aún prevalece en muchas familias. Numerosos experimentos han revelado que existe música y sonidos para disminuir el estrés, pero también para disminuir o estimular el apetito. Los jingles publicitarios han aprovechado esta peculiaridad para anclar en nuestro subconsciente la música o secuencia de sonidos vinculados a una marca. Tal vez la generación de millennials que presencia en esta conferencia no están familiarizados con el sonido del camión de los helados que recorría las calles de nuestra ciudad en los años 60 y 70, pero a diferencia de nosotros, las nuevas generaciones llevan la música consigo a todas partes, lo cual está coadyuvando a que vinculen sus estados de ánimo con todos los momentos de su vida, incluyendo el sagrado momento de comer. La vista En su libro de la poética, Aristóteles cuenta una leyenda sobre dos pintores griegos del siglo V a.C., quienes se ensarzaron en una competencia para demostrar quién de los dos era el mejor pintor, Seuxis de Heraclea y Parracio de Éfeso. Cuando Seuxis descubre la tela que oculta su obra, el público descubre un racimo de uvas tan parecido a la naturaleza, tan perfecto, que inmediatamente las aves descendieron y comenzaron a picotear la pintura, creyendo que se trataba de uvas de verdad. Parracio, su contrincante que se sintió confundido por tal belleza, se resistió a mostrar su obra, pero todos lo animaron a que lo hiciera. Cuando descorren el telón, aparecen unas uvas pintadas con grandes parpajo, totalmente ajenas a la naturaleza, y el público suspira decepcionado. Pero Seuxis, cuando ve dicha obra, se vuelve a mirar a los jueces y les dice, mi obra engañó a las aves, pero la obra de Parracio me engañó a mí. Él es el ganador de la competencia. Esta leyenda nos enseña una de las verdades más grandes que tiene el arte. El arte no es la vida de la naturaleza. El arte es imitación, es mimesis. Imitar significa reconstruir con diversos medios lo que ya existe, y a partir de ello, tú le añades lo que quieras de tu cosecha. Mientras más elementos añadas, la obra se va desligando de la naturaleza y se va convirtiendo en una obra que antes no existía. Entonces, te conviertes en el artista. El absurdo llega en estas obras, como en el caso de la película Ratatouille de los estudios Pixar, donde todo el tiempo resuena lo que no quieres aceptar para ti como un don de la naturaleza, y piensas que el truco consiste en contravenir esa naturaleza para obtener beneficios económicos. No es mi obra favorita, pero es un ejemplo de una técnica que se utiliza en el cine cuando te preguntas, ¿qué pasaría si se combinan dos elementos que no es posible poner juntos? Lo mismo pasa en la creación de los alimentos. ¿Y si combino el sabor ya conocido con un nuevo recipiente y otra presentación? ¿Y si combino un sabor desconocido con una experiencia virtual, por así decir? Dejo estas preguntas abiertas para ustedes. Los documentales sobre la búsqueda del alimento inimaginable, que se han vuelto extremadamente exitosos, sobre todo en estos tiempos de contingencia y encierro forzoso, donde no nos queda otra opción más que ver hacia nuestras pantallas rutilantes. ¿Y qué vemos en las pantallas? Ya no solamente es el producto o los ingredientes, sino que también vemos las emociones humanas encarregadas en una competencia fiera, recordemos a Seuxis y Parracios, o bueno, eso es lo que nos hacen suponer. Al final, el video, el cine, también son obras de arte y por lo tanto, están siendo manipuladas por el espíritu creador, diría la mayoría de los mortales, de los directores de cine. Pero realmente la mano que mece la cuna no es un artista en el 90% de los casos, sino que se trata del productor general, el dueño del dinero, el dueño de los sueños de los espectadores, quien con sus chequeras en blanco añade o quita ceros a las cifras de los presupuestos. De esta forma, llegamos al otro extremo del arte, el mecenazgo, quien ha estado vigente desde tiempos inmemoriales y que permitió que el genio de Da Vinci o de Miguel Ángel o de Botticelli pudiera realizar creaciones dignas de los dioses. Hay una historia de principios del siglo XX que nos remite a la popularidad de los artistas en la época actual. El artista del hambre es un relato de Franz Kafka que ocurre en una época inverosímil como esta que vivimos, en la que la habilidad de un artista consiste en exponerse a la hambruna y conforme pasan los días de ayuno y su cuerpo se desprende de lo innecesario, en ese momento recibe los aplausos y la admiración de la gente, motivándolo a seguir adelante. Pero como todas las manifestaciones, su arte está supeditado al éxito de quien lo admire y cuando sus espectadores se aburren y dejan de acudir a verlo, el artista ya ha alcanzado el límite del cual no se puede regresar. Estamos condenados a la popularidad ciega, inconsciente de las redes sociales y de nuestros anónimos seguidores. ¿Existe alguna forma de evadir este paradigma? A pesar de los notables exponentes, la obra de arte gastronómica no ha alcanzado a las bellas artes, a las artes sublimes. Sigue perteneciendo a la categoría de las artes menores, junto a la jardinería, la carpintería, la moda y todas las artes manuales en su conjunto. Los alimentos convertidos en arte crean obras ingeniosas, pero efímeras. Y entonces hay que acudir a la imitación para alcanzar la perfección que exige la publicidad para sus inmensos espectaculares. Cuando descubrimos que en lugar de yogur se trata de pegamento blanco, que no humedece el cereal, o que las jugosas hamburguesas están bañadas de laca que brilla sin la consistencia grasosa natural, o que el dorado perfecto del pollo asado es pintura sobre pollo crudo que evita mostrar la deshidratación normal causada por el exceso de calor, entonces no cabe duda que hay trabajo pendiente para los publicistas y los diseñadores. Definitivamente hay que aprender de los profesionales. El que no enseña no vende, reza el refrán de mi pueblo. Después de pensar en los ingredientes sublimes, en las características nutrimentales y calóricas de sus novedosos alimentos, piensen en su presentación. Quíten lo innecesario, editen esa imagen, añadan las emociones, y las masas se lanzarán a consumir sus productos. Ustedes deciden si serán la imitación perfecta de la naturaleza, como las uvas de Seuxis, o los creadores de lo que nunca antes ha existido, como la pintura de parracios. Pero en ambos artistas y en ustedes, subyace el ingrediente principal que nos ha vuelto humanos, y que nos dará la fuerza y el valor para crear lo que no existe, el amor por las cosas que hacemos. La tarea que le queda, entonces, a los estudiantes, es luchar para que el arte, para que el amor por la creación, del tipo que sea, prevalezca y contagie a la humanidad. Muchas gracias.